4-3 el marcador, los héroes se están enrachando. Atención que van a competir Matty Álvarez contra Ceci Wushu Álvarez. Preparadas. 3, 2, 1. ¡Qué buen duelo! Batalla por la supervivencia. Atención con Matty Álvarez, rapidísimo, electrizante en el circuito. Pero del otro lado, a mí me parece fascinante el crecimiento como atleta de Ceci Álvarez. Y lo que más me gusta es que el Hexatlón siempre pone a prueba atletas muy distintos. Aquí hemos tenido medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nacional del Deporte, campeones del mundo, futbolistas profesionales, pero también atletas 100% amateurs que vienen a luchar, que vienen a sacar lo mejor de sí mismos. Y estoy seguro que tú te reflejas en muchos de ellos. Empuja Ceci. Y se está enfrentando aquí ante una gran campeona, Matty Álvarez. Todo mi respeto y mi admiración para esta chica poblana, que además siempre compite con una tremenda clase. Y va para afuera. Abrázalos, Matty, abrázalos. A recoger los tótems, Ceci. Tendrá que hacer tiros perfectos y sobre todo descifrar cómo funciona, cómo vuelan los discos en esa rampa. A colocar cinco tótems arriba, el lado azul y también el lado rojo. Matty va a tener tiros extra. Prepara, derriba. Matty quiere entregar el punto, no quiere en riesgos. Dos para Matty. Qué capacidad para controlar el disco. Ceci conecta. Matty a punto del derribo doble. Pero están peleándolo. Ceci lo está peleando. Lanza a recoger dos y dos. Matty sabe que la victoria depende de este atanda. Lanza va por uno. Matty Terminator. This is showtime. No es un día que nos envía el derecho, entonces. Ahí a darle nada más y uno tras otro. Ay, bueno, a transformar mi peinado. Me notificó un poco la baña. ¿Dónde? ¿En la segunda ronda? ¿En la bola? Ay, ay, bueno, ahí está la estrategia, ¿no? A ver, vamos cinco a tres. Ya vemos que empareja y ficti-ficti. Lo que va a pasar en esto, güey, tenemos dos pics de hombres. Sí. Y nosotros dos tienen que salir de agua. Sí. Entonces no ha quedado tan... Que son los dos que nos salieron. Así es. Son Patricio y yo. ¿Y quiénes van a usar los pics? Yo creo que Javi tiene que salirse, ¿sí? Ya, ya, ya. ¿Y quiénes van a usar los pics?